España acoge durante estos días el primer foro mundial de la ópera en el que se han dado cita los líderes de la ópera a nivel mundial. Más de 250 profesionales de diversas disciplinas de todos los países, directores, artísticos, compositores, libretistas, productores y gestores se encuentran estos días en la capital española. Un encuentro sin precedentes en el que el mundo de la ópera del que nos trae más datos nuestra corresponsal Tania de Francisco. El Teatro Real de Madrid ha sido el escenario elegido para celebrar este primer foro mundial de la ópera, convirtiendo a Madrid en el epicentro de la ópera mundial. Por primera vez las tres asociaciones internacionales de teatros y festivales líricos, Ópera Europa, Ópera América y Ópera Latinoamérica, así como representantes de Asia, África y Oceanía, se han reunido para intercambiar ideas, debatir sobre el futuro de la ópera y buscar objetivos comunes. Es un hecho histórico el que exista esta, o que se realice esta reunión internacional y el objetivo ahora principal es que continúe en el futuro y que volvamos a tener estas otras reuniones, World Opera Forum, en el futuro y que consolide este primer inicio que hemos empezado aquí en Madrid. La ópera fue extrapolada y las casas de ópera y los modos de hacer, las formas de producir, los modos de cantar, de cómo confeccionar el vestuario, la escenografía, vinieron de Europa. La ópera se enfrenta a otro reto en todo el mundo, por una parte para conservar las tradiciones heredadas, este legado, y por otra parte reinventarla de cara al siglo XXI. Coincidiendo con el año europeo del patrimonio cultural, los ponentes han centrado los debates en temas concretos, analizando si la ópera corre el riesgo de perecer bajo el peso de su herencia, si las nuevas creaciones pueden recuperar la esencia de las óperas clásicas, o cómo impulsar este género a nivel mundial para conectar con todos los públicos, reflejando la sociedad del siglo XXI. Se han elegido cuatro grandes temas de debate, hablamos de cultural heritage, hablamos de new work, hablamos de advocacy, hablamos de diversity, que son los cuatro grandes bloques que entre las tres asociaciones planteábamos como los grandes debates sobre el futuro de la ópera. El gran desafío para todos nosotros, para Ópera Europa, para Ópera América y para Ópera Latinoamérica, es el futuro. Preservar y conservar una tradición, pero también mirando hacia adelante. A medida que intentamos apoyar e impulsar el desarrollo de Ópera, en el siglo XXI siempre hubo un momento de tensión en torno a cómo lo hacemos, quién lo hace, cuándo, cómo, dónde, y es parte del crecimiento de este género con más de 400 años de existencia. Entre los objetivos de este Foro Mundial de la Ópera, uno de los principales es la colaboración entre todos los países interesados en conservar, promocionar y difundir la ópera como género lírico a nivel global. En colaboración cultural, España y China han firmado un nuevo acuerdo de cooperación entre ambos países. Nosotros tenemos una grandísima ilusión con China, hemos firmado hoy mismo un acuerdo con el NCAP de Beijing, en el que hemos acordado hacer intercambios de diferentes óperas, estamos trabajando a nivel de coproducciones, vamos a formar parte del Ópera Film de China, todo lo que sea trabajar en el entorno de la colaboración con el gobierno de China nos parece un proyecto apasionante. Es fenomenal porque es la primera vez que tenemos este Congreso Mundial de Ópera, por eso pienso que es muy importante para este networking, para ver lo que podemos hacer juntos en el mundo, los que llaman ópera, como lo que ópera puede también dar como contribución a la cultura mundial. Nos reunimos por primera vez en la historia para debatir sobre el futuro de la ópera. Como digo, es un camino de no retorno, es la primera vez que nos reunimos y estamos convencidos de que esto va a suponer esos lazos que van a ir surgiendo y que se van a ir fortaleciendo a lo largo del tiempo. En nombre de todos mis colegas de América del Norte, gracias Ignacio por su visión y trabajo duro para hacer realidad el sueño del World Opera Forum. Con el foco puesto en el futuro, los líderes de la ópera a nivel mundial, participantes en este primer World Opera Forum, coinciden en que para introducirse en la ópera hay que escuchar Regoleto, Carmen o La Bohén, pero apuestan por la coproducción de nuevas óperas entre países con el fin de llegar a las nuevas generaciones. Tania de Francisco, CGTN en Español, Madrid.